Muchas gracias a todos por la asistencia. Para mí es un orgullo tener la oportunidad de presentar al doctor Mario Mercado, amigo y colega con el quien trabajamos en la clínica Chayo. Mario es médico de la Universidad del Rosario, es intensivista de la Universidad de la Sabana, es docente universitario y especialista en ECMO y actualmente trabaja como codirector del programa ECMO Adulto de la clínica Chayo y es jefe de la unidad de soporte vital extracorpóreo de nuestra institución. Mario nos viene a presentar a continuación el tema de anticoagulación en ECMO, nuevos retos y aprendizajes. Bienvenido Mario y muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias profe, gracias Alejandro y pues obviamente a los participantes para tomarse tal vez esta hora para hablar de un tema que como siempre decimos es muy controversial y por eso el título. El título es que de verdad hay retos y aprendizajes en una terapéutica de soporte extracorpóreo que tiene mucho de largo y pues la gracia es en esta 40 minutos de charla poder pues aclarar ciertas cosas y también abrir la posibilidad de poder discutir los temas que no están tan claros en la anticoagulación en ECMO. Entonces pues sin más preámbulos agradeciéndoles vamos a comenzar el tema. ¿Por qué traemos esto? Ya en la charla y en el webinar de hace ocho días sabemos la importancia de la membrana de oxigenación extracorpórea bien sea como soporte cardíaco respiratorio siempre y cuando la condición sea aguda, severa y en la mayoría de los casos potencialmente reversible. Es frecuente más no es obligatorio que se use la anticoagulación para prevenir la trombosis del circuito. Sin embargo como vamos a ver en las siguientes diapositivas las trombosis y el sangrado son las principales complicaciones inherentes al soporte extracorpóreo. Y ojalá fuera un sistema unifactorial y un mecanismo unifactorial para que se produzca el sangrado y la trombosis. Pero se van a dar cuenta que es un proceso demasiado complejo, dinámico y multifactorial. Y estamos aquí hablando de retos y aprendizajes porque la verdad no existe un estándar de manejo, no existe una evidencia tan robusta que permita universalizar el soporte y el manejo de la anticoagulación en el tratamiento extracorpóreo. Y vean ustedes en la literatura reciente cómo identifica los porcentajes de los leading antrombosis eventos, o sea los eventos trombóticos y de sangrado. En esta primera diapositiva son los casos venovenosos donde independiente si hay o no hay anticoagulación hay un 55 por ciento de eventos trombóticos y un 45 por ciento de eventos de sangrado en los secmos venovenosos. Y si bien es cierto que el principal porcentaje de sangrados en este caso es del sitio de canulación y el principal porcentaje de trombosis es los coágulos en el circuito, pues vean ustedes que también hay un porcentaje, así sea menos del 10 por ciento, de manifestaciones hemorrágicas e isquémicas trombóticas relevantes. Y cuando digo relevantes es que están asociadas inherentes a la mortalidad. Menos mal, lo más frecuente que son sangrados del sitio de canulación o coagulación del circuito no están asociados a mortalidad. Pero esta diapositiva es demasiado relevante para que ustedes vean cómo las manifestaciones cerebrales, tanto de sangrado como de ACVs isquémicos, aumentan dramáticamente la mortalidad en estos pacientes en soporte extracorpóreo. Y no menos relevante en pacientes con soportes venoarteriales, donde ya supera el porcentaje de complicaciones hemorrágicas, el 62 por ciento. Con unas manifestaciones de sangrado del sitio de canulación o el sitio quirúrgico, que no son para nada despreciables y asimismo sigue siendo relevante por encima de un 15 por ciento la coagulación del circuito. Y nuevamente se repite, esta vez como más dramático, que la mortalidad está asociada de manera significativa a las manifestaciones tanto de sangrado, bien sea la hemorrágica cerebral, como les mencioné en el veno venoso, pero también los otros tipos de sangrado e igualmente el ACV isquémico y en este caso la hemólisis como eventos trombóticos. Entonces no es un tema irrelevante y en donde ustedes pueden evaluar que de verdad los vectores se cruzan de un estado hipercoagulable, cuando hay un contacto de la sangre con el circuito extracorpóreo, que favorece la trombosis y es por esta la necesidad de la anticoagulación. Pero por el otro lado, la misma terapia antitrombótica u otras terapias que necesite el paciente que favorezcan el sangrado, asociado a factores asociados al circuito, le genera al paciente un riesgo de sangrado. Entonces tenemos manifestaciones trombóticas y manifestaciones hemorrágicas en el mismo paciente en un soporte extracorpóreo. Y las primeras preguntas es, bueno, ¿por qué se produce esto? Resulta que ya hay y está denominada y definida una coagulopatía inducida por el ECMO, una entidad patológica per se que empieza con la disfunción endotelial. Ustedes saben que el endotelio cada vez tiene más relevancia por la extensión que tiene, por el alcance que tiene a todos los órganos y porque ya se sabe que la disfunción endotelial está asociado a coagulopatía, a morbi, mortalidad. Obviamente cuando hay esa interacción entre el circuito y la sangre, pues hay una inflamación endotelial, una disfunción endotelial que lleva a la activación de todo el sistema de coagulación. Termina una generación de trombina que es la razón por la cual tendríamos que anticoagular al paciente. Pero no es lo único y seguido a esto viene una activación del plaquetaria, una activación del factor de von Willebrand hasta que genera una coagulopatía de consumo. Entonces lo que inicialmente era un fenómeno trombótico empieza a migrar hacia una coagulopatía de consumo. Y si a eso le sumamos factores asociados que vamos a ver en la siguiente diapositiva, es lo que genera no una hipercoagulabilidad y tampoco una hipocoagulabilidad, sino una coagulopatía inducida por el ECMO. Y si vamos viendo el circuito paso a paso, vamos a ver que cada uno de los componentes tiene unos factores de riesgo para generar esta coagulopatía asociada al ECMO. Desde la presión negativa, sabemos que una presión negativa va a generar hemólisis y si no la tratamos, o a veces que es muy difícil porque el paciente está enteramente dependiente de un flujo que sale destacando la extracción, podemos llegar a la cavitación, a la destrucción de esos glóbulos rojos porque la presión de succión le gana la presión de vapor, en este caso de los glóbulos rojos y pues va a producir enseguida un factor de riesgo para la coagulopatía. Sumado a que pongamos una segunda cánula de extracción, que pongamos la cánula de reperfusión en un ECMO bueno arterial, que usemos una doble membrana, bueno, más adelante, todo eso va a llevar a conectores y zonas de turbulencia. Esas zonas de turbulencia van a aumentar el shear stress y por ende la hemólisis de la sangre en este paciente. Seguimos con la centrífuga. La centrífuga a unas altas revoluciones va a generar activación plaquetaria y activación del factor de von Willebrand. Y no menos importante cuando llegamos al oxigenador, donde hay un atrapamiento, un consumo y un agotamiento tanto de plaquetas que ya estaban activadas como los factores de coagulación. Cuando estamos primando todo esto, pues hay una una hemodilusión y todo esto son factores que generan la coagulopatía social ECMO. Solamente hablando del circuito, pero el paciente que sometemos a un soporte extracorpóreo está usualmente bajo estas condiciones. Tiene una sepsis, tiene un SRA secundario, está en un post-RCP, tiene una coagulopatía inducida por un trauma. Entonces ya está afectada su coagulación. Tenemos drogas, algunas necesarias y otras no. Ejemplo típico, el paciente que está con doble antegregación por un estén reciente, caso un choque cardiogénico. La disfunción orgánica asociada a pacientes en SRA o el choque, que usualmente lesiona el riñón y el hígado. Y pues la respuesta inflamatoria per se de esa patología que está llevando el paciente al soporte extracorpóreo. Entonces vean ustedes lo complejo que se vuelve y las multifactoriedad para esta coagulopatía asociada al circuito. Y este artículo se lo recomiendo a todos porque explica de una manera fácil qué puede estar pasando según la manifestación, bien sea de sangrado o de trombosis y según el tiempo que tenga el paciente. Es normal o es esperable que si el paciente tiene un sangrado de las mucosas, un sangrado menor, en momentos iniciales del soporte extracorpóreo puede hacer una disfunción plaquetaria. Obviamente se va a diagnosticar con el conteo plaquetario y otras estrategias que vamos a ver más adelante. Sin embargo, si el sangrado es un poco mayor en los sitios de canulación, en heridas previas quirúrgicas o no, ya pudiéramos estar hablando de una coagulopatía de consumo, una hiperfibrinolisis. Y si ya el sangrado es posterior y no cede a estas primeras estrategias pues terapéuticas, puede ser ya un caso de hiperfibrinolisis que tengamos que actuar de manera oportuna. Por el otro lado, las trombosis que no son excluyentes a las manifestaciones de sangrado, sobre todo el circuito, puede ser por un estado de hipercoagulabilidad inicialmente al contacto con la sangre con la superficie no endotelizada del circuito, pero si es después y va asociado a fenómenos de hipoperfusión o de microtrombosis distal, podemos estar frente a una supresión de esa función fibrinolítica normal de los pacientes. Y vean ustedes como el sangrado o los fenómenos trombóticos pueden estar asociados a coagulopatía por el paciente o por las medicinas, por los medicamentos que estemos usando o asociados al dispositivo. Por ejemplo, un paciente que está en sepsis puede hacer tanto coagulopatía asociada a un sangrado o una coagulopatía que predomine una fase trombótica. Y en el dispositivo toca tener muy en cuenta, sobre todo, la hemólisis, porque la hemólisis puede llevarnos a un sangrado secundario a una trombocitopenia o también a una trombosis cuando hay un consumo de todos estos factores de coagulación, activación de los factores de coagulación, perdón. Entonces cada una de estas causas tendrán su diagnóstico y su terapéutica. Y es lo que vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Qué nos dicen las guías? Pues bueno, ojalá, y esta diapositiva la traje para la mayoría de nosotros en nuestros centros, pues evaluamos lo que es la hemoglobina, el hematocrito, la visualización directa del circuito, más de cada cambio de turno, evaluándose ahí pérdida de sangre o coágulos en el mismo. Pero vean ustedes que hay una recomendación de medir dos veces al día el anti-10A. Más adelante vamos a evaluar de eso. Y por lo menos cada tres días evaluar el perfil de hemólisis. Nosotros lo tenemos como rutina cada 48 horas o cada 24 si el paciente tiene manifestaciones tempranas de hemólisis. Y bueno, hay unos umbrales que son demasiado laxos. No pretendo dicotomizar aquí que hay que tener estos umbrales para prevenir los desorden nemostáticos. Pero sí, probablemente las plaquetas las tenemos que tener por encima de 70.000 en el paciente en soporte extracorpóreo. Un INR no mayor de 1.5. El fibrinógeno, muy relevante, que sea ojalá mayor de 2. Y aquellos sitios en los que cuentan con medición de antitrombina 3, no es el nuestro. O los antígenos o anticuerpos para evaluar el factor de Van Willebrand que estén en rangos de normalidad. Pero aparece, perdón, otra forma de evaluar estos umbrales y es por medio de las pruebas viscoelásticas. Que más adelante vamos a extendernos en este tema. Pudiéramos terminar esta charla diciendo que existen las guías de hace tres años donde salieron, tanto en adultos como en los pediátricos, las recomendaciones de expertos basados en la literatura reciente acerca de cómo anticoagular y cómo monitorizar. Esta tabla resume los tres principales medicamentos que tenemos a hoy para anticoagular. Siendo la heparina no fraccionada, la más usada a nivel mundial, ustedes saben que se liga a la antitrombina y es por eso que depende de la función de la antitrombina poder anticoagular el paciente con heparina. La vida media la conocen muy bien, es económica, tiene el antídoto de la protamina, pero hay unas desventajas como la resistencia a la heparina o la trombosis por la trombocetopenia inducida por la heparina. Entonces aparecen los otros dos medicamentos que son los inhibidores directos de la trombina en donde está la viva dirudina y la argatrovan, en donde pues no dependen de antitrombina, es un inhibidor directo. La vida media es más corta. Esa es la ventaja, que no requiere antitrombina, pero hay una desventaja más allá del costo de que todavía no hay una evidencia fuerte y no tiene el antídoto. Probablemente hay reportes de casos donde el factor 7 puede ser usado en condiciones de sangrado secundario al uso de los inhibidores directos de la trombina. Vale la pena resaltar que la viva dirudina hay que hacerle ajustes en función renal y el argatrovan hay que hacerle ajustes en función hepática, como para tener puntos claros de esos inhibidores directos de la trombina. Esta pequeña comunicación como que dice, bueno, voy a mostrarles poco un artículo de cada uno de la evidencia actual en ECMO, pero probablemente el subgrupo que se va a beneficiar de los inhibidores directos de la trombina van a ser aquellos pacientes que hacen la trombocitopenia inducida por heparina o ya una evidencia de trombosis secundaria a la trombocitopenia inducida por heparina, sabiendo ustedes que usualmente se presenta no muy temprano, sino más bien mediano plazo, 5 al 14 días, una incidencia que es menor, pero con el aumento del uso del soporte extracorpóreo, pues asimismo va aumentando su porcentaje y esto, los pocos artículos que hay probablemente mencionan que la incidencia es mayor en pacientes en ECMO, por la multifactoriedad que les estaba mencionando. Y la resistencia a la heparina, pues sí, es importante saber que hay pacientes que por sus comorbilidades per se, sepsis, CID, hepatopatía, ya presentan una resistencia a la heparina. Y es bueno saber si sí estamos frente a una resistencia real o no, y eso también lo vamos a discutir más adelante. Este es un caso sin controles, solamente para mostrar en pacientes que tenían COVID, compararon unos 20 pacientes con COVID, otros 20 pacientes que no tenían, vean ustedes que la dosis de carga es muy similar al uso de la heparina cuando vamos a canular el paciente, la titulación se ajusta con niveles de PTT activado de una manera muy similar al nomograma que usamos con la heparina no fraccionada y lo que demostró este estudio, que fue, nuevamente les digo, casos y controles, fue que probablemente pacientes con SRA con COVID necesitaban dosis más altas de viva lirudina para llegar a las metas de PTT. Todos eran en pacientes en heparina. Y ya el estudio, con un poco más de robustez epidemiológica, pues quiso como comparar el uso de la viva lirudina con el uso de la heparina no fraccionada, cuyo desenlace primario era precisamente evaluar la trombosis del circuito y ya como desenlace secundario poder evaluar el uso de los hemoderivados. Y en estos casi 300 pacientes, pues la verdad, este estudio que fue de Pittsburgh, pudo demostrar que el uso de la viva lirudina era bastante seguro en cuanto a la reducción de la trombosis comparado con la heparina y menos requerimiento transfusional. Y esto lo menciona esta curva en función del tiempo, en donde la probabilidad de no desarrollar un coágulo en los días mientras estábamos corriendo el eco, era muy superior de no desarrollar coágulos con la viva lirudina de una manera estadísticamente significativa comparada con la heparina. Y ya hablando del argatrován, los que tienen el estudio más fuerte son los alemanes en la ciudad de Regensburg, en donde era un estudio con match control y era un estudio de no inferioridad. Era un estudio que incluso eran pacientes que no tenían trombocitopenia inducida para la heparina, pero querían evaluar cómo era la estabilidad plaquetaria a medida que pasaba el tiempo en estos pacientes. Entonces finalmente hicieron un propensity score con 78 pacientes con heparina no fraccionada y 39 con argatrován y pudieron demostrar que durante el ECMO, el conteo plaquetario era más estable y se había menos riesgo de trombocitopenia con el uso de la argatrován versus la heparina no fraccionada. Más allá de esto, no tuvieron diferencias, vuelvo y les digo, era un estudio de no inferioridad en la trombosis y en el sangrado. Entonces nos quedamos con esas tres estrategias terapéuticas, la heparina no fraccionada y los dos inhibidores directos de trombina. El costo del argatrován es muy elevado, no tenemos disponibilidad en Colombia y pues por lo menos nuestra institución solamente ha tenido experiencia pues con la heparina no fraccionada. Viene la siguiente estrategia, bueno, ¿cómo vamos a esa monitorizar? Entonces lo mismo, para la monitorización tenemos en orden de precisión el tiempo de coagulación activado, el PTT activado, el anti-10A y vamos a dejar de cuarto las pruebas viscoelásticas. Entonces el tiempo de coagulación activado pues hay que saber y es una ventaja que es un test de la sangre total. Entonces no nos está evaluando directamente el efecto de la heparina que le hayamos puesto a nuestro paciente. Es primario, es muy económico y examina todos los factores de la homeostasis. Esto que parece una ventaja de manera inicial también puede ser una desventaja porque esto afecta absolutamente todo. Y cuando digo todo, el nivel plaquetario, el nivel de fibrinógeno, factores técnicos en la recolección de la muestra, pacientes hemodiluidos, que es usualmente el paciente que está entrando en soporte extracorpóreo, pacientes hipo o hipertérmicos o pacientes ya con algún déficit específico de factores de coagulación. Esto hace que sea un point of care demasiado impreciso, pero que pueda ser usado sobre todo en las fases iniciales a la cabecera del paciente durante la anticoagulación para iniciar el soporte del eco. Está el PTT, el PTT es el universalmente usado, pudiéramos decir que es actualmente el point of care, sobre todo si usamos la heparina no fraccionada, ya es un test no de toda la sangre sino plasmática, pero no deja de ser algo impreciso porque tiene gran variabilidad intra e interpaciente. ¿Y por qué? Porque claro, también hay muchos factores que afectan el PTT, sobre todo pacientes demasiado inflamados. ¿Y cuáles son los pacientes inflamados? Pues el paciente con sepsis, el paciente que está desarrollando una CID, el paciente que tiene todos esos reactantes de fase aguda en el nadir, pacientes que tienen hiperfibrinogenemia en fases iniciales de esa coagulopatía inducida por el ECMO o pacientes con factor 3 elevado que es difícil diagnosticar, sobre todo si no tenemos la medición específica de este factor. Aparece la anti-10A como una medida específica para el efecto de la heparina. También es plasmática y la mayoría de las instituciones que tienen recursos y basados en la evidencia apoyan el anti-10A para poder titular la anticoagulación en sus pacientes. Lo que sí toca tener en cuenta es que puede verse falsamente alterado cuando el suero está muy turbio. Vale la pena decir estas tres condiciones hiperviruinémico y es muy frecuente los pacientes colestásicos que nosotros tenemos en soporte extracorpóreo. Pacientes con hipertriliceremia que también es frecuente después de dosis altas y prolongadas de propofol o pacientes que están desarrollando hemólisis. De todas maneras es un ensayo que puede ser o dependiente o no dependiente de antitrombina y es por eso que puede cambiar según las instituciones. Y finalmente están las pruebas viscoelásticas que tiene la ventaja así como el ACT de darnos un screening general de toda la anticoagulación de la sangre. Nos provee la firmeza del coágulo y luego la fibrinolisis. Sin embargo, es muy costoso y actualmente no hay evidencia que soporte para titular la anticoagulación. Probablemente para otros escenarios sí y la poca evidencia que existe de las pruebas viscoelásticas. En ECMO logró demostrar que permite detectar el sangrado quirúrgico más rápido que las pruebas convencionales. O sea, permite decir, mire, está normal desde el punto de vista médico, es necesario una revisión quirúrgica. Y esta diapositiva es para de pronto entrar en materia de las pruebas viscoelásticas. Este es la tromboelastometría o ROTEM, donde parte de un tiempo de coagulación, luego se abre la gráfica para mostrar la amplitud donde hay una interacción de los factores de coagulación con las plaquetas y el fibrinógeno. Finalmente llegar a una firmeza máxima de ese coágulo y después entrar en la fase de hiperfibrinolisis. La evidencia más fuerte que existe en qué estrategia vamos a usar para anticoagular es que la universalmente aceptada sigue siendo el PTT activado, pero si queremos compararla como hizo esta revisión sistemática y metanálisis de hace tres años que salió en Perfusion, pudo demostrarlo en 26 estudios que la titulación de la anticoagulación con anti-10A versus PTT o ACT concluyó un menor riesgo desangrado, como ven ustedes aquí en este primer gráfico, donde el OR desangrado es mucho menor, 34 versus 41 usando el PTT o el ACT. La trombosis no hubo mayores diferencias, pero en mortalidad, y es el dato más relevante que arroja este metanálisis, hubo una diferencia estadísticamente significativa de 35.4 versus 42.9% con los métodos convencionales de PTT o ACT. Entonces, las guías terminan dando unas recomendaciones, que ya habíamos hablado un poco en cuanto a los umbrales para prevenir la coagulopatía inducida por el ECMO. Demasiado variable, estas guías permiten dicotomizar si el paciente está o no está sangrando, permite decir, ojalá tengamos un paciente por encima de 100 si está sangrando, y podemos llevarlo hasta 50.000 de plaquetas si no está sangrando. Un INR que debe corregirse a menor de 1.5 si está sangrando. Un fibrinógeno mayor de 1.5 si está sangrando. El nivel de hemoglobina es otro tema. Confío en que cada vez vamos a ser más conservadores y más restrictivos en las transfusiones. Y si tenemos la probabilidad de evaluar la antitrombina, que tengamos una actividad mayor del 50 o algunos artículos del 70% antitrombina. Vamos terminando hablando un poco de esos retos y es la experiencia que hemos tenido en la unidad de soporte vital extracorpórea. Y vuelvo a sacar esta diapositiva es porque nosotros, pues gracias a los algoritmos o sea, la interpretación de los mismos, de las pruebas viscoelásticas por el Dr. Gollinger y sus colaboradores, hemos como adaptado un algoritmo para poder definir cuando el paciente, para poder dirigir la estrategia transfusional cuando el paciente tiene un sangrado secundario a la coagulopatía inducida por el ECMO, bien sea que esté o no esté anticoagulado. Y este es. Este es nuestro algoritmo. Parte de unos factores de riesgo, que más allá hay que nombrarlos, pero pocas veces son modificables. La analítica va de la mano, no es excluyente a la prueba viscoelástica. Y el algoritmo debe partir con una manifestación de un sangrado anormal. Bien sea evidente al examen físico o una manifestación de un descenso dramático en la hemoglobina que le hacemos seriada cada seis horas cuando estamos sospechando que el paciente está sangrando. Si el paciente ya tenía heparina, pues hay que descartar que no tengamos un efecto residual de la misma, sobre todo cuando vienen de cirugía cardíaca o cuando ha tenido unas dosis muy altas de heparina, sin llegar a pensar en resistencia a la misma. En este caso, tendríamos que usar, pocas veces lo hacemos, la protamina. Nuestro segundo punto del algoritmo, y muy importante porque lo hemos podido detectar más oportunamente, es el fibrinógeno. Obviamente tenemos que tener una amplitud a los cinco minutos, porque podemos evaluar las curvas en tiempo real, que nos evalúe en la curva el fibrinógeno menos de nuevo. O sea, eso quiere decir un fibrinógeno consumido y que en la curva de la vía extrínseca se vea reflejado que está disminuida esa amplitud. O si tenemos el fibrinógeno de Klaus que nos apruebe esa curva de hipofibrinogenemia, pues tenemos a la mano nosotros en nuestra institución el concentrado de fibrinógenos y si no, pues los crioprecipitados. Depende de qué, del estado de bolemia del paciente y también qué tan rápido y oportuno necesitamos controlar este sangrado. Si no es problema el fibrinógeno, porque ya la curva, más adelante en las gráficas se los voy a mostrar, pero sigue la vía extrínseca con una amplitud muy disminuida, pues nos vamos a las plaquetas. Y vean ustedes que a pesar de que la curva, me devuelvo una diapositiva, empieza con el tiempo de coagulación, es decir, factores, en el algoritmo está casi de cuarto. Y esto quiere decir que los algoritmos, con el apoyo del doctor Gorninger, no están basados en la temporalidad en que se va generando la curva, sino en cuál es la intervención que más va a mejorar la sobrevida del paciente con menos eventos adversos. Es por eso que el plasma, para todos es conocido que no deja de ser un factor independiente de mortalidad, pues cuando lo usamos sin un adecuado raciocinio, pues podemos causar más lesión que daño. Bueno, nosotros lo tenemos en nuestro algoritmo de cuarto, de cuarto step, cuando tenemos en la, con fibrinógeno normal, con plaquetas normales, ahí sí tenemos un tiempo de coagulación muy prolongado en la vía extrínseca. Y tenemos la oportunidad de usar el plasma solvente detergente, cuyos estudios han demostrado menos reacciones adversas a la transfusión y por ende una morbid mortalidad. Y finalmente, si ambas vías, o sea, no solamente la extrínseca, sino la intrínseca, también muestra una alteración, pues ya no nos vamos directamente al concentrado de complejo protrombínico que solamente nos puede dar vía extrínseca, sino al plasma solvente detergente para poder corregir los factores tanto de la vía in como extrínseca. Y esto es lo que hacemos, esto es un ejemplo. Este paciente, vemos como tiene un tiempo de coagulación muy prolongado en la vía intrínseca, pero con heparinasa corrige. Si no sabemos muy bien estos números, le hacemos una división y si está por encima de 1.25, probablemente este paciente tiene exceso de heparina y tiene que ser corregida. Si no es por ahí, hacemos mucho énfasis, nuevamente repito, en el fibrinógeno a los 5 minutos. En este caso, vean, la curva específica del fibrinógeno, para los que no están familiarizados con las pruebas viscoelásticas, esta curva, le adicionan a la sangre que llega a esta cubetica de la curva del fibrinógeno, le adicionan una silastatina que inhibe las plaquetas, entonces aquí solamente estamos viendo una curva de función del fibrinógeno. Pero en la curva general, donde está fibrinógeno y plaquetas, también vemos que está disminuida la amplitud a los 5 minutos. Pero esto es culpa del fibrinógeno, entonces aquí hacemos reposición de nuestro concentrado de fibrinógeno, o bien sea de crioprecipitados. No es por ahí, ya resulta que tenemos una curva con un fibrinógeno muy buena amplitud a los 5 minutos, pero está muy en el límite la amplitud de la vía extrínseca. Ojo, si esto está disminuido y no es culpa del fibrinógeno, pues es culpa de las plaquetas. Se puede corroborar, sí, que unas plaquetas nos confirmen un valor menor de 100.000 para llenarnos de razones para trasfundir las plaquetas por aféresis. Y posteriormente, si está el fibrinógeno corregido, pero tenemos unos tiempos de coagulación, sobre todo en la vía extrínseca muy prolongados, pues usamos el plasma solvente detergente. O si está muy prolongado, tanto en la vía extrínseca, intrínseca, y no corrige con heparina, pues nos vamos únicamente al plasma solvente detergente. Y estas dos diapositivas es para mostrar más o menos cómo son nuestros pacientes. Entonces, un paciente es seria por influenza, obeso, tenía una TBP, sospecha de TEP, o sea que hay que anticoagularlo, sin embargo, una trombocitopenia desde el día 1 que iniciamos el ECMO, necesitaba altos flujos, a pesar de cánelas adecuadas, a pesar de estar controlando unas negativas, a veces se pasaban por encima de menos 100, 120, nos hizo hemólisis por flujos altos, y luego hace un sangrado importante por vía aérea. Entonces, ¿qué hacemos? No lo vamos a anticoagular porque está predominando un sangrado. Vemos algo de coágulos en la membrana. A este paciente le teníamos que cambiar oportunamente el circuito y encontramos esto en un cambio de centrífuga. Le hacemos una prueba viscoelástica y por lo menos aquí vemos que el fibrinógeno, esta es la curva del fibrinógeno, a los 5 minutos no está tan baja, no está menos de 9, incluso está en 12. Verificamos esa amplitud en la curva extrínseca, perdón, aquí está, aquí abajo, está en 43, o sea, está muy bien, entonces estamos descartando que sea problema de fibrinógeno, que sea problema de plaquetas, pero vamos al cuarto escalón donde vemos un tiempo de coagulación muy prolongado en la vía extrínseca, aquí, perdón, que está por encima de 80 y se confirma en la vía intrínseca. Entonces a este paciente le ponemos 4 unidades de plasma fresco, solvente, detergente, se controla el sangrado, le hacemos una prueba viscoelástica posterior donde sí, hay una reducción parcial más no total de esta deficiencia de factores para no olvidar que este paciente tenía todavía indicaciones de anticoagular por el antecedente de TDP y porque estaba en un soporte extracorpóreo. Un pequeño caso como de la vía real de cómo hacemos para titular y manejar el sangrado de nuestros pacientes. Y ya para terminar, es cada vez más frecuente la evidencia de los sitios y las instituciones que no usan anticoagulación durante el ECMO. Esta es una revisión sistemática que pudo recopilar 34 estudios, 200 pacientes y pues en la evidencia que hemos, que en los datos que recogieron, pues mostraron una media de casi 5 días libres de anticoagulación en estos pacientes con un promedio de 15. O sea, un tercio del tiempo en ECMO estos pacientes duraron sin anticoagulación. Observaron que las trombosis del circuito eran estos porcentajes, 13.4 y en pacientes 9.5. Si ustedes se dan cuenta, son porcentajes muy similares a los datos que les mostré en las primeras diapositivas. Y los sangrados, pues fueron no despreciables en un 32 y en un 27%. Terminó concluyendo esta revisión sistemática que hay una incidencia similar tanto de sangrado como de trombosis en pacientes en los cuales sí reciben anticoagulación en ECMO. Y esto nos da pie para mostrar un poco la experiencia de lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros no usamos casi anticoagulación, ni siquiera por convicción propia, sino porque siempre las manifestaciones de sangrado fueron un poco más tempranas y fueron más severas. Y nos impedía llegar a unas metas de coagulación y sobre todo a permanecer con el paciente anticoagulado durante todo el ECMO, el soporte en el ECMO. Entonces, este artículo, lo que quisimos demostrar era si había asociación entre la anticoagulación en diferentes rangos de PTT y cómo afectaba eso las complicaciones hemorrágicas en nuestros pacientes adultos que metemos en ECMO. Fue nuestro estudio observacional, analítico, y pudimos recoger en estos 5 años 277 pacientes, de ellos 99 en un ECMO veno arterial y 171 en un veno venoso, híbridos 7. En nuestra sobrevida, muy similar, 62.5% de los registros de la ELSO. Y esto es un dato bastante relevante. Aquí están las complicaciones hemorrágicas, que era nuestro desenlace primario, y no menos importante, las complicaciones trombóticas. Y ustedes ven cómo a diferentes rangos de PTT, y quiero aclarar un poco, estos rangos eran los rangos cuando tuvieron el sangrado. El PTT, el cual estuvo más pegado a la manifestación hemorrágica en cuanto al tiempo. Y en el paciente que no hizo la manifestación hemorrágica, pues era el PTT que tenía cuando tenía más dependencia del soporte. Vale la pena decir más flujo de ECMO, donde hay más riesgo de complicaciones. Entonces, según estos rangos, vean ustedes cómo la incidencia de complicaciones hemorrágicas tuvo un incremento significativo. De 8% por 100 pacientes, en pacientes con PTTs menor de 40, hasta 43 y 57 en pacientes que tenían PTTs mayor de 60 y mayores de 70. Estos pacientes sin heparina eran aquellos que desde el inicio del ECMO tenían grandes riesgos de sangrado, o tenían un ACT muy prolongado y nunca recibieron la heparina. Esto generó una P significativa. Y por otro lado, las complicaciones trombóticas no tuvieron la misma evolución. O sea, a medida que íbamos siendo más o menos restrictivos en los umbrales del PTT, no hubo una diferencia en el desarrollo de las complicaciones trombóticas. Y la tasa, la tasa se iba incrementando. Entonces, ustedes ven, los pacientes que desarrollaron el evento, pues, se iban incrementando a medida que el PTT iba siendo un umbral más cercano a la anticoagulación formal. A medida que pasaba el tiempo en esas metas de anticoagulación, pues, iba aumentando la incidencia de sangrado. Y en función del tiempo, podemos evaluar en este Kaplan-Meyer, para comparar el tiempo en el cual desarrollaban la complicación hemorrágica, pues, estuvieron casi libres de complicaciones hemorrágicas aquellos pacientes en el grupo del PTT menor de 40, no siendo así los pacientes, nuevamente, con un PTT mayor de 60, de 70 y el mayor de 70, que en este caso es el amarillito. Entonces, ya para concluir y dar espacio a unos minutos de discusión, pues, de verdad que la coagulopatía inducida por el ECMO es una entidad relevante que requiere diagnosticarla y tratarla oportunamente. Y según el paciente, tenemos que balancear si de verdad predomina el riesgo de sangrado o el riesgo de trombosis para ver si hay que corregir esa manifestación de sangrado o definitivamente hay que anticoagular el paciente. Como el sangrado es una complicación, sobre todo en el ECMO veno arterial, que aumenta en porcentaje las complicaciones trombóticas, hay que contar con un algoritmo de manejo. Siempre mencionamos que los algoritmos optimizan tiempo y optimizan oportunidad en el manejo y optimizan recursos. De todas maneras, la anticoagulación es un estándar medical therapy, o sea, hay que seguir pensando siempre si el paciente tiene indicación y no tiene una contraindicación de anticoagular. Pero cuando decidamos anticoagular, pues, hay que evaluar el agente terapéutico para nuestro contexto, sigue siendo la heparina. Pero la monitorización sí puede cambiar de institución a institución según los recursos y la evidencia que les acabo de mostrar. Y pues también aparece como un reto que sea una estrategia el no anticoagular, sobre todo, pues, en los centros que probablemente ya tengan una experticia y una experiencia para poder asumir una responsabilidad de mantener unos segmos durante mucho tiempo, con un buen funcionamiento, pero sin una estrategia formal de anticoagulación. Muchísimas gracias. Doctor Mercado, muchísimas gracias. Muy amable. Quiero integrar a la sesión para el doctor Juan David Uribe Molano, él es médico internista intensivista, él es jefe de UCI y director ECMO de la Clínica Cardiovid en Medellín y director del Comité Cardiocrítico de la ANSI. Entonces, recuerden hacer sus preguntas por el chat, que por acá ya nos están llegando y quiero dejarlos en este espacio con el doctor Juan David Uribe. Doctor Uribe, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, don Mario? Hola, doctor, ¿cómo están? Últimamente coincidimos mucho, hombre, qué preocupación. Bueno, mientras nos pasan las preguntas, yo te voy a hacer una pregunta diéndole práctico. Sí, porque digamos que los que hemos hecho mucho ya nos acostumbramos a no anticoagular, porque nos da más miedo el sangrado que la trombosis. Cuando ustedes no anticoagulan los pacientes, hacen alguna estrategia para intentar mantener o disminuir el riesgo de complicaciones trombóticas de los circuitos o del oxigenador. Contanos cómo lo hacen o qué hacen de diferente. En estrategias terapéuticas, lo que te puedo decir es que garantizamos un flujo adecuado. O sea, no somos tan proclives a ir disminuyendo los flujos día a día, sino más bien dejamos un flujo relativamente alto y lo que hacemos es monitorizar más frecuente la incidencia de hemólisis. Nosotros no contamos con hemoglobina libre, entonces lo que hacemos para el hemólisis es el LDH, el uroanálisis, la bilirrubina indirecta y el hemograma para evaluar la trombocitopenia. En pocos pacientes hemos saltado a una tromboprofilaxis. Tú sabes que los estudios de tromboprofilaxis en ECMO son casi que reportes de casos, pero en aquellos, como digo yo, que uno se coge confianza, que son ECMOs que llevan más de 30, de 35 días, hemos migrado la tromboprofilaxis, bien sea con heparina en dosis 5.000 cada 12, o enoxa en dosis de 40 miligramos día. No sé si es como para que uno se sienta un poco tranquilo, pero para brindarle al paciente como algo. Otro que nos pasa cuando está asociado la terapia de reemplazo renal al ECMO. Entonces el paciente, lo que tenemos actual, hace un sangrado digestivo, hace sangrado en vía aérea, definitivamente no hay que anticoagularlo, pero el filtro se empieza a tapar en competencia con el circuito del ECMO. Entonces le damos como una anticoagulación selectiva a la terapia de reemplazo renal continua. Digo parcialmente selectiva porque sabemos que algo va a migrar en últimas al circuito al cual está conectado, que es el circuito del ECMO. Pero le ofrecemos una anticoagulación que entre por la terapia de reemplazo renal y como que se quede en el filtro y no pase el total porcentaje del circuito extracorpóreo. Más allá de eso, no más. Si nos pide cambio porque hay una coagulopatía inducida, pues hacemos cambios del circuito, pero no es muy frecuente tenerlos en pacientes que no tenemos anticoagulados. Bueno, yo tengo por aquí una pregunta del chat. Yo pregunto fácil, los del chat preguntan difíciles. ¿Si existe alguna evidencia del uso de heparina de bajo peso molecular o fondaparinox como estrategia de anticoagulación en pacientes enéctricos? Bueno, menos mal la contesté. Son reportes de casos y te lo digo porque en nuestros pacientes nos fuimos a buscar la literatura que nos apoyara la estrategia terapéutica que estábamos haciendo. Y sí, es reporte de caso en donde uno que otro caso les fue muy bien, más como una tromboprofilaxis, pero siempre garantizando un buen flujo y un buen funcionamiento del ECMO. Perfecto. Yo tengo... No sé si hay alguna otra pregunta para que me la pasen por acá por el chat. Ah, sí, por aquí me hacen una pregunta, un compañero mío, no soy yo. Y es, ¿cuándo piensan en coagulopatía relacionada al ECMO? Bien, bien. De verdad que tiene que ser por descarte. Y tiene que ser por descarte porque si tú confirmas que ya es una coagulopatía que no puedas tratar o corregir a sociedad del ECMO, tienes que cambiar el circuito. Entonces, uno hace como un paso a paso. Entonces, bueno, ¿el paciente tiene parina? Si tiene parina, pues se la quitamos. Resulta que siguió con trombocitopenia o siguió con un PTT prolongado. Entonces, evaluamos si es por la comorbilidad de la disfunción hepática o la disfunción renal o si no es por ahí. Entonces, será que tenemos unas negativas muy altas que nos está haciendo hemódisis y nos está consumiendo las plaquetas. O evaluamos el circuito, descartamos componente infeccioso porque nos ha pasado infinidad de veces que el paciente empieza a desarrollar una coagulopatía y lo que está haciendo es una infección oculta y a los dos o tres días nos hace bacteremia o fungemia. Si nada de eso pasa y persiste y requiere que todo el tiempo estemos transfundiendo plaquetas, corrigiendo deficiencia de factores, cambiamos el circuito. Y ya nos daremos cuenta si en el circuito, como este que les mostré en la foto, tenemos un coago en la centrífuga o a veces uno le hace como los perfusionistas de nosotros, le hacen un lavado a la membrana y ven que quedan como coágulos pegados. Lo hacemos de esa manera. O sea, vuelvo y digo, es como un algoritmo que termina en el descarte. Lo primero que hacemos es como corregir según las pruebas viscoelásticas, según las manifestaciones del sangrado. Tratamos de bajar revoluciones, descartar hemódisis. Si no corrige con uno o dos días de transfusión de plaquetas, de factores, si el fibrinógeno sigue bajo a pesar de que hacemos una corrección estricta con concentrado o con crioprecipitados, nos vamos a un cambio de circuito. Claro, no es una decisión fácil porque toca decirle al perfusionista bueno, mire, no tengo otra causa que me explique y este paciente no ha dejado de transfundirlo. Y es así como hemos tenido muchos casos de cambios de circuito. De acuerdo, es un tema difícil. Nosotros, adicional a lo que vos decís, utilizamos a veces también el DIMEROD como una de las estrategias para evaluar junto con todas las otras cosas si la membrana está disfuncional. Por aquí me hacen otra pregunta, dos preguntas más. ¿Cómo manejan ustedes los pacientes con sospecha de resistencia a leparina? Yo creo que hay dos preguntas. Uno, ¿cómo hace uno el diagnóstico que es realmente difícil y qué es cuando tenemos resistencia a leparina? Bueno, en la experiencia que hemos tenido, como somos tan restrictivos en la anticoagulación, nunca llegamos a unas dosis que nos haga pensar en resistencia a la leparina. Usualmente hay que pasar de 15, 20 unidades por kilo y aún así tener unos PTTs que no llegan a metas para empezar a sospechar la resistencia inducida a la leparina. Si ahí se sospecha, lo ideal es poder medir niveles de antitrombina. Entonces, si yo tengo niveles de antitrombina y están bajos, se puede sospechar que hay una resistencia a la leparina y tener que dar antitrombina, que en últimas es lo que pasa. Y si no tenemos antitrombina, nosotros no tenemos, pues tenemos que infundir plasma por el porcentaje que pueda tener de antitrombina en el plasma. Si no tenemos nivel de antitrombina, hay que medir el factor anti-10A, porque ahí sí, el factor anti-10A nos va a poder decir si es que tú no estás llegando a metas de verdad porque tengas una resistencia a la leparina o porque tengas algo, por ejemplo, un aumento del factor 7 que haga que tú no llegues a metas a pesar de tener dosis de heparina por activación aumentada del factor 7. Entonces, como para ir desglosando, puede ser medir antitrombina si tienes disponibilidad en tu institución, medir anti-10A para ver si es real o no esa resistencia a la leparina y también la prueba viscoelástica porque es que la prueba viscoelástica sobre todo si la manejas con el épten, o sea, corres la vía intrínseca y luego la corriges con épten, si notas que definitivamente no logras una prolongación en el épten en el épten en el épten no, en la vía intrínseca y no corrige con el épten o sea, permanece exactamente igual, eso te confirmaría que si estás en una resistencia a la heparina. Esas son como las tres formas antitrombina, anti-10A y prueba viscoelástica. Nosotros en fases iniciales lo que hacíamos también era una prueba terapéutica. tú piensas que es eso, llegas a dosis más de 15 unidades de heparina por kilo, no llegas a metas de PTT, le pones dos o tres unidades de plasma y miras a ver si ya tienes niveles de PTT terapéuticos, pero de más de dos años para acá no hemos tenido que hacer esas estrategias, pero va ligado a que nuestras dosis de heparina son supremamente bajas o nulas. Perfecto, me hacen otra pregunta que yo creo que debe ser la última, no sé qué tanto tiempo tengamos y es ¿cuáles son los valores de TCA en EGO? Yo creo que se refieren al tiempo de coagulación activa. Me preguntan ¿cuáles son los valores ideales del tiempo de coagulación activa? Cuando uno lee la literatura es mayor de 180-200. Nosotros usamos el ACT únicamente para la estrategia de iniciar el paciente, o sea, para la canulación y lo que hacemos es tomar un ACT previo. Como les dije, el ACT refleja la coagulación total, no solamente la heparina que le estemos dando al paciente. Si ese paciente tiene un ACT por encima de 160 o 170 no le damos dosis de heparina y lo que hacemos simplemente es heparinizar y mojar las cánulas. De lo contrario, le administramos una dosis de 0.5 miligramos por kilo de heparina para lograr un ACT ojalá de 180 a 200. Depende mucho de cómo lo midas, depende mucho del iStat que uses, o sea, el dispositivo, el point of care que tengas a la cabecera del paciente para medir el ACT. Pero usualmente los de AOD recomiendan 160, las otras casas comerciales recomiendan 180 segundos de tiempo de coagulación activado. Después no se recomienda el seguimiento de la anticoagulación con ACT porque ya es demasiado impreciso y lo mejor sería el anti-10A y si no tienes el anti-10A pues el PTT activado. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora. Yo quiero agradecer al doctor Mario. hemos tenido la oportunidad de compartir ya muchos espacios y nos conocemos hace ya bastante tiempo trabajando en ACT. Muchas gracias por la conferencia, muy clara, me enseñó bastante a mí, nosotros tenemos digamos unos algoritmos diferentes pero es muy importante digamos irnos apropiando del conocimiento de otros. Espero que nos veamos pronto doctor Mario y muchas gracias. Así es doctor. Excelente conferencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias doctores, muy amables por su participación, al doctor Mario Mercado por la conferencia, a la doctora Claudia Poveda por estar presente, al doctor Juan David Uribe por estar en este espacio de preguntas. Les agradecemos, recuerden que están cordialmente invitados al Congreso AMSI 2024 en la ciudad de Pereira del 6 al 8 de junio. Cualquier información entrando a congresoamsi.com la pueden encontrar. Entonces quedamos pendientes, nos vemos en una próxima en una próxima actividad y tengan todos muy buena noche y muchas gracias. Muchas gracias a todos. No lo digo, gracias. Adios.